Muy buenas tardes, soy Traxium y quiero pedir los disculpas porque los tres capítulos anteriores se veían un poco mal en plan de que se desconectó la pantalla, pero bueno, nuevamente pedir disculpas y espero que no haya sido excesivamente molesto. Estábamos creando una nave colonial, aunque creo que sin mucho éxito, la verdad, porque soy un poco desconfiado y creo que no vamos a poder colonizar de primeras. Lo que sí que vamos a hacer en este capítulo probablemente sea tratar de crear la guerra a esta confederación que ya nos está dando demasiado mal y estaba pensando que me gustaría haber, joder, suena súper fuerte este juego, tío, estoy pensando que me gustaría haber investigado cosillas de androides y tal porque el ejército androide es súper heavy, tío, es súper bueno, o al menos tendía, perdonad que acabo de comer, tendía a serlo. Bueno, entonces, un poco de bajón en ese aspecto porque creo que no vamos a tener un ejército tan bueno, por suerte o por desgracia. Bien, así que, bueno, vamos a ver si podemos colonizar aquí, por ejemplo, me deja 54 horas de repente, porque es tan barato ahora. Y es más, ¿por qué no me sale la nave? Ah, todavía no se ha terminado, perdón, me he calentado. Pues si es tan barato de repente, podemos colonizar más. Vamos a estirar con estos mismamente. Vamos a meterlos aquí. Vale, ahí mismo. Jodín, porque es que de verdad, si es tan barato, puedo crear más. Vale, se está moviendo. Desde Ayur, hacemos una de energía. Lo que pasa es que este está un poco hecho polvo, ¿no? Quiero decir, aquí no sé dónde poner la base. A ver, tampoco es plan de no colonizarlo por eso, pero yo qué sé. Casi prefiero enviar otras expediciones primero. Aquí a Salax, por ejemplo. Y aquí abajo no hay nada, qué lástima, tío. Aquí, alguno de estos. Mira, 90%, tío. Está muy bien, ¿no? Jodín. Solo tiene 10 casillas, es bastante regulero. Y este 23, este sí, joder. Vale, bueno, aquí lo podremos colocar por lo menos. 30, ¿por qué de repente es tan barata la colonización? Cuando nunca lo ha sido. Fos primus. Vale, vamos a dejarlo así de momento. Es que me sabe mal. Creo que hay que tratar de colonizar todo lo posible. Estos de aquí también. Mira, este se puede limpiar. Claro, es que aquí hay 3. Está Gorim 3. Este igual no es colonizable. No. Y terraformable. Tiene que estar dentro de nuestras fronteras. Vale. Quizás se podría terraformar este, por ejemplo. Terraformar el mundo continental. Vamos a terraformarlo, ¿ok? Vamos a darle. 1800 días es un poco bestia, pero bueno. Y este vamos a colonizarlo igualmente, ¿no? No es este, es este otro. Muy mala colonización nos va a salir, pero bueno. ¿Qué queréis que os diga? Ayur y vamos a hacer otra privada. Vamos a intentar al menos que coja 3 casillas. Aquí, por ejemplo. Nos hemos pulido bastante dinero, pero yo creo que por un buen objetivo. Eso sí, hay que tratar de ahorrar dinero y terminar de hacer las naves, macho. Vamos a tratar de mejorar los puertos espaciales. Un observatorio podemos construir. Rendimiento de física, rendimiento de sociedad y rendimiento de ingeniería. Pero no es general. ¿Vale? Pues vamos a dejar que creen esas naves de colonización. Y ya digo, intentar colonizar todo lo que podamos. Este de aquí también, macho. Aunque sea muy malo. Foro de hipercomunicaciones. Oye, esto estaría muy bien. En campañas interestelares, exigencias bélicas más baratas. Y el biolaboratorio 2. Están muy bien casi todos. Pero voy a tirar por hipercomunicación. Y sigo teniendo la sensación de que ganamos poco. A ver, de física ganamos un montón. Eso es así. Pero del resto yo creo que ganamos poco. Entonces, yo lo que trataría de hacer un poco. Vale, esto lo podemos mejorar ya. Invitación a protectorado. Vale. Y aquí nos ofrecían algo. Pacto de no agresión. La hegemonía. Ah, vale, no, no. Estos nos cuentan que son cosas que han pasado. Vale, pero nadie protege a esta gente, ¿no? Ah, no. No son estos. Son estos. A ver. Pacto de no agresión con un imperio por aquí. Bueno, ya han cerrado fronteras. Es que es tan arriesgado, tío. Lo veo tan poco claro lo de atacarles, sinceramente. Que ojo, que está muy bien, ¿eh? Puede estar muy bien. Pero insisto en que lo veo un poco arriesgado. Vale. No tenemos nada nuevo en lo que construir en principio. Pero sube de rango bien. Vale. Ey, ahora ganamos extra. Vamos a mejorarlas. Y vamos a aprovechar para subir este puerto espacial. Ganar un poco más de límite de naves y hacer alguna más. Es que no sé hasta qué punto. Joder, si hubiera algún ledger o algo, tío. En el que pueda comparar las fuerzas. Ayuda, menú principal. No, pero aquí no hay nada. Entonces, es que no sé. Atacar a ciegas me convence entre poco y nada. Y Salax. Hombre, Salax está bien también. Esto habría que colonizarlo. Pero bueno, ahí estamos haciendo un montón de naves. Como para jugárnosla más, de momento. Es que no sé hasta qué punto nos interesa. ¿Sabéis? Está en pausa durante demasiado rato, quizá. Estos son fuertes. Vale, ahí se está mejorando ya. Y vamos a ahorrar minerales porque como vamos a tener que hacer naves igualmente. Vale, alternativas de investigación. Me mola. Disruptor, ayuda de investigación. Vamos a hacer el gas litúrico este que tarda poco. Y estos, como son nuevos, pues tampoco son muy buenos investigadores. Pero bueno, no pasa nada. Pero ¿cómo es que se abarotó tanto el coste de colonizar de repente? ¿Por la traición que cogimos? ¿Por terminarlas, quizá? Nuestros sistemas del sector principal en dos. Bueno. Y lo que teníamos claro es que había que avanzar en tecnología biológica, ¿eh? Y ahí hay que espabilar. Nada que pueda mejorar por aquí. Nada por aquí. Esto es mejorable. Y caro también. Y aquí, pues no sé hasta qué punto mejorarlo. Vamos a verle. Digo, hay que ahorrar, pero luego me lo paso un poco por donde quiero. Vale, aquí ya hay naves colonias funcionando. Se deberían hacer un par. Espero no quedarme otra vez sin energía, macho. Que igual la estoy liando, ¿eh? De hecho creo que vamos a parar la construcción de naves. Vamos a parar la construcción de naves de momento. Vamos a esperar a que se colonice y no vamos a liarlo. Vale, colonización en progreso aquí abajo. Vale, pues como está en progreso de momento no vamos a liarla más. Y vente tú aquí a construir cosillas. Vete viniendo. Y aquí hay video útil, no sé qué, vale. Y aquí ha empezado en fuow, vale. Que hay energía. Y habría que pillar este de aquí también. Sobre todo por tema de distancia. Vale. Más cosillas. Vamos a traer la otra nave de construcción aquí. Por ejemplo. Y estamos perdiendo bastante energía, así que muchísimo cuidado hasta que terminen las colonizaciones. Muchísimo cuidado. Ayur vamos a hacer un par de destructores. Que me parece que siguen siendo bastante flojos. Pero bueno. Tenemos el límite en 51. Y llegamos de gasok. No. No me creo que me hayan quitado gosok también, tío. No me lo creo. No me lo creo, tío. En serio, tío. Que tenía 13 de mineral. ¿Cómo tienen tan tarjeta, tío? Yo alucino, chicos. De lo que me están haciendo esta gente. Vamos a tener que invadirles ya. Porque lo que no puede ser es que esté durando tanto tiempo esto. Vamos a empezar a hacer un ejército. De asalto. Tiene mantenimiento, por cierto. Pero bueno. Nada que nos podéis imaginar. Y este es de 18, que no está nada malo. Este habría que pillarlo también. En versión magnética, ok. Este planeta de Fou lo podríamos meter en este sector, la verdad. Y los sectores se encargan de construirlo todo, ¿no? O sea que realmente... Mira, vamos a hacerlo. A ver. Inmolgarium Primus. Es este. Vamos a meterle planetas. Wow. Vale, no podemos meter nada más. Vale. Y aquí de momento no hay más planetas, ¿no? A los que podamos colonizar. Así que... Vale. Laboratorio de Exploración de Cuidadores. Jo, esto está muy bien también de energía. Uf, no sé cuál de los dos pillar. Este igual no nos vuelve a salir, ¿eh? Estas instalaciones de laboratorio a bordo incorporan tecnologías avanzadas de la orden del conservador antigua para aumentar aún más la velocidad de las encuestas. Es que es rara, pero es que es más útil esto ahora mismo. No sé. Que es buena, ¿eh? Seguro, pero para guiarla. Vale. Entonces, cuando terminen estos dos planetas, sobre todo este de aquí, vamos a mandar a colonizar a Gorin también. Colonizar desde Ayur. ¿Con minerales lo pagamos? A ver, no es caro, ¿eh? Venga, vamos a darle con esto, tío. Y aquí arriba. Me da bastante rabia, pero es lo que hay. Vale, investigate. Le queríamos hacer las bases mineras. Ahí hemos terminado la investigación de ingeniería, no me he fijado. Vale, podríamos mirar esto algo más barato. El blindaje, ven. Tarda 12 meses, bastante barato. ¿Y esto qué es? Imperio de no sé qué. Tío, le están echando muchísima jeta, ¿eh? Y me da mucha rabia. Vale, vamos a colonizar esto también. Aquí pillamos tres casillas, al menos. Vale. Y nos quedaría este planeta de aquí, de Subtranius, y este de aquí arriba. Se ha muerto un líder. Oh, y una nave, qué lástima. Eh, hemos aumentado el límite en dos. Perfecto. Podría ir a mejorarse, pero de momento que no lo hago. Quiero decir, ya que está bastante lejos. Dios, pero qué jeta le están echando, tío. Ha terminado la otra colonia de construirse de Fou. Mirad, vale, una nueva tradición. A ver qué podríamos coger ahora. Armonía, diplomacia, descubrimiento, dominación o supremacía. Supremacía está bien. Aumento de confianza. Descubrimiento, armonía. Es que armonía en general. Esto va a tener vasallos, está muy bien. Mirad, esto para ir a la guerra. Pues muy a mi pesar vamos a pillar esto. ¿Qué nos da la primera? Barra natural aumenta. Perfecto. Podríamos colonizar más cosas en principio, ¿no? Creo. Ah, vale, vale, vale. Esto es el tamaño de los, de nuestros territorios. Encima, como estos tíos son del mismo color que nosotros, me da todavía más, todavía más. Esto lo hemos mandado a colonizar, ahora veremos. Vale, hemos terminado de reclutar ejércitos. No sé si serán suficientes. Son cuatro. Probablemente no. Pero bueno, porque estamos aquí con las naves de colonia. Vamos a construir Kizen Andromeda, si no. Esto está bien. Ha avanzado también, así que... Vale. Y ahora si eso hacemos otra corbetta, ya los juntaremos. Aquí no tenemos la planta de construcción de corbetas, lo único. Bueno. De momento podemos dejar los planetas en el sector principal. Tampoco pasa nada. Y hay que meter planetas en este sector. Voy a hacerlo. Esto les pertenece a ellos también, ¿no? No a nosotros. Esto no es... Es que me hace gracia, tío. Esto no es... No es nuestro, ¿no? Pero tengo duda. Esto no tenemos explotado y es nuestro, entonces... O no lo estoy entendiendo yo bien. Es que si es por darle, le damos cosas, ¿eh? Y esto cuando se colonice lo metemos también. No sé si dárselo, tío. Olimar es nuestro, ¿no? Sí, Olimar es nuestro. Pues vamos a construir nosotros todo esto. Venga. Y aquí me da rabia no poder colonizar nada más. De verdad. Me hago una deconstrucción que está ahí muerta del asco. Me hace gracia. Se llama BCS, destino manifiesto. Muy bueno. Ya viajan, ¿no? Hasta aquí. Bueno. Entonces hay que construirlo. Esto todavía no se puede automatizar, ¿verdad? Eso es una pena. Vale. ¿Cómo va la nave de colonización? Vale, la perderemos, es normal. Vale, esta es la que va aquí al sur. Perfecto, vale. Entonces nos queda esta de Karazit. Pero esto hay que explotarlo también, macho. Vale, sí, va a haber que conquistar a estos. Llevo diciéndolo mil capítulos, pero es que me están quedando tan feas las fronteras. Y esto es donde se mueven. A Rhaenor, vale. Donde está la flota principal. ¿Con 2000 iríamos bien? Espero que sí, ¿no? Aquí ya podemos construir un porrón de cosas. Pero esta gente, en teoría, tiene sus propias naves de construcción y todo el rollo, ¿no? Va, ahí va la otra nave científica. Digo de colonia, que digo. Vale, le está dando ya. Ya tendremos que bajar un poco el ritmo. Que podemos intentar ir a la guerra, oye. Y si no va mal, pues tampoco creo que nos puedan quitar gran cantidad de cosas. Vale. Láser azul. Vamos a por esto mejor. Y aquí habrá que construir plantas de energía, claro. Vale, empieza la colonización. Así sacamos bastante energía, tío. Y podemos ir con mucha más calma. Tengo unas ganas terribles de invadir a esta gente. Habrá que ver qué planetas les quitamos, ¿eh? Me gustaría Ucrity, Gossok y Ox en principio. Me gustaría también tener algún aliado más. Para ir sobre seguro, ¿no? Pero bueno, tampoco se pueden pedir pedazos, no me voy a decir calma de momento. Y está como va. Vale, está a punto de llegar. Bueno, entonces esto será nuestro. Y no sé. No encuentran muchos más planetas colonizables. Exact yuk nos declaran la guerra por un montón de planetas. Ya nos saltamos de la peligrancia Blorg. Vale. Vamos a mandar a nuestra flota. Espero que ellos no tengan excesivas tropas. Son estos de aquí del sur, ¿no? Vale. Pues mucho cuidado porque estos creo que son tochetes superior en potencia de flota. Vale. O sea que básicamente tenemos que centrar todos nuestros recursos en crear flota. Que nos vayan a invadir así de primeras. A ver cómo de superiores son. Ese es el tema. También es que les hemos colonizado aquí en la cara. Entonces es un poco normal que se cabren. Pero bueno. Pero me asustó ya que sean superior. Además estamos a punto de declarar una guerra ahora. Lástima. Además quieren quedarse un montón de planetas. Creo que no lo podemos permitir. Mira, nos juntamos aquí. Faltan exigencias bélicas. Hay que añadir. Vale, pues... Hombre, yo creo que con Yundak y Bonos nos quedamos tranquilos, ¿no? ¿No? Es que aquí son dos distintos, tío. Yunduk. Y ya está, ¿no? Tampoco quiero nada más. Es que entonces en Bonos tienen dos planetas, tío. De los caraduras. Ellos tienen bastantes objetivos. Yo creo que nos va a dar tiempo a sacar minerales. Que a una flota poderosa de la que se hayan reforzados. Pero me da rabia, tío. Porque es que yo creo que lo hemos dado todo por tener bastante flota. Y está siendo imposible. No, vamos a subir a dos para que se cree esto. Y a ver por dónde aparecen. Y una flota pirata, tío. Es que encima esa es otra. Que hay piratas y historias. Estamos empezando a colonizar planetas ahora. O sea, ha sido bastante traición, la verdad. Y... Vamos a por esto. Podemos mejorar la flota. Sí, vamos a mejorarla. Vale. ¿Ves? Perdemos potencia, tío. No entiendo hasta qué punto... Por qué funciona esto así, pero bueno. A ver, podemos desplazarnos, por ejemplo, aquí. Que venga nuestro ejército también. Le dan un poco aquí cerca. Y a ver por dónde aparecen ellos. Si les podemos plantar cara, bien. Y si no, pues yo que sé. Vale. Es que encima estamos colonizando aquí, tío. Ahora nos pasamos del límite. Quiero decir, es que tampoco podemos hacer mucho más. Vale, ahí están. Cuatro mil. Tienen cruceros, tío. Cuatro mil, tío. Y tenemos dos mil dándolo todo. En fin, vamos a ir dejándolo por aquí, chicos. Después de este avistamiento. Ya veremos qué hacemos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!